Perdona Perdona, si te echo lo que te echo te diré solo Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa Verás que la amistad es una paz que sé Porque sé como soy yo te lo pido Perdona, si te echo lo que te echo te diré solo Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa Verás que la amistad es una paz que sé Perdona, con la alegría que me encoge el alma A cuatro o cinco días de Navidad Un punto entre el encanto, los temores No pienses que es lo que he hecho, no me llores Con las personas que no han sido tantas Buenos pretextos, pero siempre pocos Entre deseos, laberintos, fuego Comienzo un nuevo año yo pidiéndote Perdona, si te echo lo que te echo te diré solo Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa Verás que la amistad es una paz que sé Porque sé como soy yo te lo pido Perdona, si te echo lo que te echo te diré solo Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa Verás que la amistad es una paz que sé Perdona, perdona Digo que contigo estoy bien y es poco Digo que contigo estoy mal de locos Un punto entre el encuentro, las revoluciones Donde están las buenas ocasiones Sabes que en estas navidades, te lo recuerdo Somos especiales, entre contradicciones y defectos Te quiero, ahora es mi momento Perdona, si te echo lo que te echo te diré solo Dibujo una sonrisa y te regalo una Verás que la amistad es una paz que sé Porque sé cómo soy, yo te lo pido Perdona, si te echo lo que te echo te diré solo Dibujo una sonrisa y te regalo una Verás que la amistad es una paz que sé Perdona, que el invierno no tiene miedo Y es que yo sin ti no soy yo Que perderte no es ningún juego Y es que yo sin ti, qué sé yo Y la noche bailando sola Porque sin ti, no, bailo no Que la luna brille en el cielo Que yo solo no hago nada más Perdona, si te echo lo que te echo te diré solo Dibujo una sonrisa y te regalo una Verás que la amistad es una paz que sé Porque sé cómo soy, yo te lo pido Perdona, si te echo lo que te echo te diré solo Dibujo una sonrisa y te regalo una Verás que la amistad es una paz que sé Goza Perdona Perdona Perdona, si te echo lo que te echo te diré solo Dibujo una sonrisa y te regalo una Verás que la amistad es una paz que sé Goza Porque sé cómo soy, yo te lo pido Perdona Si te echo lo que te echo te diré solo Escusa Dibujo una sonrisa y te regalo una Verás que la amistad es una paz que sé Goza Perdona Perdona Escusa Rosa Rosa, toca, perdona, excusa, rosa, toca, perdona, excusa, rosa, toca, perdona, excusa. Rosa, toca, perdona.